¿Cuáles son las carencias que existen aquí en tu colonia? Las carencias pues ahorita hay mucha pobreza y a veces los de la escuela pues que no tienen sus útiles, en cambio yo a mi hija a veces no va por lo que a veces no hay pues. Nos falta pues como le dije cobertor, cama y donde lavar la ropa, aquí no tenemos ni drenaje, no tenemos ni agua, no hay luz. Todavía, todas esas necesidades hay. Casi pura gente pobre, la vemos aquí. Si es posible pues lo necesitamos pues. Si ustedes son tan amables de ayudar aquí a la Jalona. Pues estaría muy bien si ustedes nos darían ese apoyo como este, ahora sí como sociedad ya, como este, como compañeros del pueblo que somos. Pues yo no sé de qué, de que alguna fundación o algún este, o alguna, en alguna sociedad ustedes se están. Entonces estaría muy bien para nosotros que lo necesitamos aquí como, como colonia este, que todavía estamos empezando aquí en esta colonia. Que necesitamos de todo pues, se necesita como sociedad, está mayormente para los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!